Hace unos días coordiné con el alcalde provincial de Bambamarca, señor Hernán Vázquez, coordiné con el gobernador regional también, Roger Guevara. Vamos a estar en Bambamarca precisamente porque una de las inversiones más grandes para la región que nosotros hemos decidido hacer en este año, empezar ya con la convocatoria, porque la próxima semana debemos estar ya convocando la ejecución de la obra definitiva de Bambamarca que supera los 140 millones de soles, me parece, y que no vamos a esperar a que la contingencia que está avanzando termine para recién convocar, como siempre se hace. Hemos tomado la decisión política de asegurar el presupuesto, arrancaremos con la convocatoria este año y el otro año continuaremos ya la ejecución. Esperamos desde allí también, desde Bambamarca, anunciar otros proyectos para otras provincias y definitivamente creo que Cajamarca tiene que sentirse tranquila de que vamos a cuidar y vamos a mejorar su sistema de salud de manera importante.